Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Partido Fuerza del Pueblo, oramentó al importante exdirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM de la provincia de San José de Ocoa, cuando el Carmen Peguero Nova, alias Chito Peguero, quien presentó su renuncia a la organización oficialista el pasado 24 de julio en una carta dirigida al presidente del partido de gobierno, José Ignacio Parisa, vía el presidente provincial del PRM, Wilkie Maríñez Chito, manifestó su inconformidad, alegando que el gobierno lo que ha hecho es empeorar las condiciones de vida de todo el pueblo dominicano. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.